Podría decir que fue exitoso. Llegaron alrededor de 30 viudas e hijos. En su mayoría se fueron todos satisfechos. He tratado de ser lo más clara posible en cuanto al derecho, en cuanto al trámite y en cuanto al costo. Quiero dejar aclarado que el costo de este trámite que es la declaratoria de heredero lo regula el juez al honorario, a los honorarios del abogado, de los abogados. El que cobre más de eso, como se está diciendo, no es correcto. Las pensionadas vinieron a decirme que había una posibilidad que me cobren, que les cobren el 20%. Eso no es verdad. Mentira. Eso es una total mentira. La realidad es que lo regula el juez y el tope máximo es el 9%. Eso va a depender del trabajo que haga yo, o sea, el volumen de trabajo. En eso depende la regulación del honorario. Pero está muy lejos de lo que se está publicitando. La gente se fue contenta, satisfecha. De 30 personas, más o menos 25 a 26, necesitan hacer el juicio. El sexto de porcentaje fueron hijos y viudas de ex agentes que tuvieron la desgracia o la necesidad de hacer sesiones de derecho, es decir, vender a financieras sus derechos con una trampa que en su mayoría dice que se hacía una cesión de derechos y acciones de todo lo que pudiera corresponderle en propiedad participada. Lo que indica que hay un 80% de posibilidades que esa financiera se presente hoy a reclamar lo que la ley le ha otorgado al ex especiano, ocasionándole un perjuicio económico muy importante que solamente algún inciso de la nueva ley que de reglamentación puede resultarle favorable al ex especiano. Pero hasta que no se reglamente no podemos decir nada. Hay una posibilidad muy chiquita de salvarlo a esas viudas e hijos de especiano, pero bueno, se lo verá en su justo momento. Claro. Es decir, una cesión de derechos que realizaron en su momento el titular o la viuda o los herederos, ¿no? A un abogado X que le otorgan o una financiera, digamos, podemos decir así, derechos extraordinarios. Claro. Lo que sucede es que el decreto de 1071 que hizo el doctor Dualde nos daba un trámite administrativo para cobrar X dinero. Y como eso demoraba, y los especianos en su mayoría estaban bastante necesitados de dinero, apelaban a vender sus derechos en una financiera, dándole monedas, obviamente. Pero que esas monedas eran muy necesarias para los especianos y que hoy se lamentan los herederos porque esa financiera o ese señor que ha invertido comprando las acciones en ese momento por moneda, hoy es rico por la necesidad del pobre. Espero que en la reglamentación de la ley haya algún inciso que los proteja. Les pido a Dios que así sea. Bueno, es importante esto, doctora, porque justamente se está trabajando, ustedes saben, en diferentes puntos del país, para que también se contemple esto para brindar una protección a la equipe. Claro, yo creo que en este momento el grito en el silencio es protección, es protección a los intereses, porque esta lucha desmedida de sur a norte y de este a oeste que hubo va a beneficiar a los buscas y no al especiano en sí mismo. Pero, preferentemente, esto que tuvieron la desgracia de hacer la sesión de derechos, que algunas sesiones fueron muy leoninas, que absorbían el presente y el futuro sin fin a lo que es el derecho del licuiciano. Claro. Bueno, digamos que meticulosamente se ha orquestado bien con diferentes palabras, digamos, los significados temáticos para, de alguna manera, quedarse con gran parte de los derechos. Claro, la cuestión era encerrarlo al especiano para el futuro, porque esta gente que ve más allá de su alrededor, ya imaginaban que en algún momento las acciones se iban a pagar y no tuvieron que esperar muchas décadas. Llegó su 23 años y le llegó su turno. Bueno, hay que luchar, tenemos que luchar para que esto no suceda. Para que se evite que con dos monedas le quiten un beneficio muy grande que hoy tendrían los excipecianos. Bueno, vale decir que algunas financieras tienen el derecho a cobrar la mayor parte de las acciones porque han comprado las acciones de los excipecianos. Claro. Si esas financieras en este momento están vigentes, o sea, en actividad, no se les quepa la menor duda que lo van a ejercer al derecho. Lo que le puede salvar al especiano es que el que compró ya no esté como persona jurídica trabajando y no puede ejercer el derecho. O que sea una persona física, pero que ya no viva. Y que los derechos abiertos no conozcan la cosa. O sea, los derechos que han usado para apoderarse ilegítimamente de un derecho que no le corresponde. Mientras tanto, ¿alguna advertencia, doctora, para el excipeciano? Porque pueden llegar algunos a intentar hacer lo mismo que hicieron hace tiempo y pedir un tipo de excepción de derechos, algo por el estilo, que no hay que firmar nada, digamos. Sí, absolutamente, que no firmen nada a nadie. Se han esperado años y años, que esperen dos meses más, que van a tener todo su dinero en el banco. Y que no se desesperen ni firmen de modo alocado ninguna transferencia, ninguna promesa, ningún adelanto, no firmen documentos, no hagan nada. Quieren ser tranquilito en la casa, ya va a llegar todo al banco de acá, de Tartagal, de ese departamento y cobrarán todo como Dios manda. Sin necesidad de jugarse por un dinero anticipado que nunca lo han tenido y que pueden tener en un número superior a lo que le ofrecen. Claro, los titulares del derecho no tienen que hacer nada sacramental. No, no se dejen calentar el oído. Las acciones van a venir directamente al Banco de la Nación a nombre del titular. El titular tiene que ir con su documento y llenar ciertos requisitos de legalidad y tendrán su dinero sin ningún problema. Entonces, y nadie tiene que, no necesitan gestor, no necesitan abogado ni nada. Los únicos que necesitan abogado son los hijos, las viudas del especiano que necesita hacer valer su derecho judicialmente para poder cobrar, pero nadie más. Y también un comentario a tener en cuenta que todos aquellos señores, señoras, que han firmado poder para que le hagan el juicio por la propiedad participada y aún no cobraron, que piensen bien que no vayan a llegarle cartitas sorpresas a su casa diciendo que si cobran la parte administrativa tienen que pagar del total. Ellos tendrán que demostrar qué trabajo han hecho y en base a eso se verá, en todo caso, que es a tal persona que se haga regular los honorarios en el juzgado que corresponde y se analizará si le corresponde cobrar o no. Me imagino que algo va a cobrar, que algo le corresponde por los años que ha estado trabajando, pero no ha obtenido nada. El Estado de modo administrativo y por el mismo impulso de los especiales se logró este objetivo. No porque el Estado de buena voluntad lo ha hecho, ni por el trabajo del abogado. Porque si hubiera sido un trabajo fuerte y genuino del abogado hubiera llegado a un feliz término, pero no fue así. ¿Son los trámites lógicos que se deben hacer? En realidad son los trámites ordinarios para cada casa en particular. No he notado que haya con enormes sorpresas mucha discrepancia entre las familias. Hay mucha unión, mucha predisposición a trabajar, a reunir los papeles, buena voluntad, aparte que yo no vengo a sacar el dinero a nadie, así que por lo tanto están más contentos todavía. No se le cobre nada a nadie. No le cobre nada a nadie. Esto es una información social, que luego de recibirla va a su casa, consulta la almohada, analiza y decide. Y si decide, bien. Y si no, bueno, las cosas siguen su curso. Bueno, muy bien doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y antes de 15 días voy a estar acá para los que decidan iniciar el juicio. Le voy a brindar todo lo que esté en mi alcance. Con la promesa de que no le arranco la cabeza a nadie, no vengo a robarle nada a nadie, ni cobrar lo que no corresponde, y con la convicción de creer que voy a realizar un bien a todos los especianos, ya que yo soy ex especiana. Muchas gracias por todo. No, 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 no.